El programa de autopavimentación cumple a cabalidad obras de mejoramiento vial en el barrio Los Fundadores. En este sector, 50 familias después de 20 años ven realizado su sueño de tener vías nuevas. Toda la vida ha sido importante porque eso mejora mucho el vivir de la comunidad. Y entonces nosotros nos seguimos muy contentos porque realmente se dan las cosas que uno gestiona. Entonces nosotros sí estamos muy contentos, nos sentimos muy felices de volver otra vez a la cuestión de las pavimentadas en nuestro barrio. 230 millones de pesos están siendo invertidos en cuatro tramos viales que corresponden a 144 metros lineales que se intervienen en esta zona. Muy buenas, por un lado porque cambia mucho el barrio. Y para qué, está quedando muy bonito. La otra imagen al barrio. En el recorrido de obras que realizó la Secretaría de Infraestructura para verificar el avance de los proyectos, se incluyó al barrio San Francisco, donde sus habitantes dejan atrás el recuerdo de caminar en medio del barro y sufrir problemas de inundación. Muy bueno, que ya las calles quedaron, ya van a quedar, gracias a Dios, pavimentadas. Ya no vamos a estar amasando tanto barro ya porque, muy bien. Porque ya nos va a coger un poquito más de valor las casas. Por las calles que ya pavimentadas ya nos son un poquito más. Pero ahí vamos a ver cómo van a quedar y todo. 120 familias de ese sector serán beneficiadas con las vías pavimentadas. Porteo, siquiera unillain que tengo aquí que hacerles para levantarnos las vías pavimentadas es, siquiera que la hace son las vías pavimentadas, siquiera unillain que tiene tensiones de un bloqueo con las vías para la cár standela y Gracias.